Estamos en nuestro último bloque, celebrando el Día del Internet desde Telmex Hub y a través de videoconferencia Telmex tenemos un último enlace, hablaremos con Valerio Torres, él es director de desarrollo tecnológico de Telmex y les hablo un poquito acerca de él y por qué es tan importante que esté uniéndose en la transmisión de esta celebración. Él es ingeniero en comunicaciones y electrónica por el Instituto Politécnico Nacional y su vida ha estado ligada con el desarrollo de servicios IP desde los inicios de internet, básicamente en México. Como parte de Telmex ha dirigido el desarrollo tecnológico de la red de datos UNINET y actualmente es director de desarrollo tecnológico, tiene a su cargo la evolución y planeación técnica de la red y desarrollo de servicios empresariales. Bienvenido Valerio, muchas gracias por acompañarnos. Hola, muchas gracias, buenas tardes. Al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación. Buenas tardes, y es un gusto compartir contigo este espacio y que sabemos que eres un hombre muy ocupado y que te hayas tomado el tiempo de estar en esta transmisión. Estamos enlazados a diferentes instancias de educación, algunas casas Telmex de toda la República. Bien, y el tema de hoy que va a abordar Valerio es internet, el internet del mañana, y vamos a dar paso a tu transmisión. Si puedes compartir tu presentación, estamos nosotros distribuyendo tu señal desde Parque Vía. Muy bien, muchas gracias Moisés, y mira, al contrario, creo que este tipo de eventos, tener la oportunidad de hablar sobre internet es algo que yo en lo particular me fascina, y mucho más cuando tienes oportunidad de platicar con jóvenes, siempre vamos a estar dispuestos a apoyar a los jóvenes en este aspecto. Bueno, iniciamos, no sé si ahí tenemos ya la presentación. Les decía muchas gracias por darnos la oportunidad de compartir con ustedes el Día del Internet. Si bien el Día del Internet se empezó a celebrar por ahí del 2005, si no mal recuerdo, la aventura de internet en nuestro país tiene mucho más tiempo. La aventura de internet tiene un poco más de 25 años. Esto viene derivado ahí de una iniciativa de un grupo de estudiantes, un grupo de recién egresados, un grupo de entusiastas universitarios que en aquel entonces iniciábamos con, pensábamos como todos ustedes, todos los jóvenes, construir algo innovador. Queríamos construir en México una red que permitiera el intercambio de información con computadoras, a través de las computadoras, algo que veíamos lucía innovador, pero honestamente creo que nadie de nosotros nos imaginábamos en qué iba a derivar el internet. Creo que era difícil tratar de visualizar el rol que iba a tomar el internet dentro de nuestra sociedad, la importancia que iba a tener, no solo para la comunicación de todos nosotros, sino para temas económicos, temas sociales. Y bueno, creo que todos ustedes, toda la nueva generación de jóvenes, difícilmente se visualizan en un día sin internet. Creo que un claro ejemplo de cómo el internet ha estado cambiando nuestra vida es justo el día de hoy, tener la oportunidad de interactuar con todos ustedes a través de una sesión de videoconferencia. Creo que para todos ustedes utilizar una sesión de video resulta de lo más natural, de lo más normal. Déjenme platicarles una anécdota, déjenme empezar con una anécdota. Probablemente esto que les voy a comentar sucedió mucho antes de que la mayoría de todos ustedes naciera. Era por ahí, una tarde de 1993, decidimos hacer una prueba entre un par de universidades. Yo trabajaba para el Politécnico en aquel entonces, e hicimos una prueba entre el Politécnico y el Tecnológico de Monterrey con algo que lucía increíblemente novedoso, que era transmitir audio y video por internet. Una videoconferencia como la que tenemos hoy, muchísimo menos sofisticada. Hicimos la prueba y ¿cuál fue el resultado? Funcionó, pero saturamos el backbone del país. O sea, el backbone completo que teníamos entre México y Monterrey se vio saturado con una sesión de video. Nos vimos obligados, las diferentes universidades, a hacer un pacto de caballeros en donde no íbamos a utilizar video sobre la red hasta que la red no tuviera una mayor capacidad. Por darles una idea, el backbone que teníamos en aquel entonces entre México y Monterrey era el equivalente al 6% de un megabit. O sea, teníamos 64 kilobits por segundo aproximadamente. Me entenderán por qué saturamos en aquella ocasión la conexión. Años después o meses después, incrementamos la red nacional a 2 megabits. Digo, a todo el mundo nos sentíamos felices por tener una red moderna, una red con altas capacidades. Entonces, cosas que suenan probablemente impensable para muchos de ustedes. Pero bueno, ¿qué sucedía con el Internet en aquel momento? Creo que los retos eran bien distintos a los que tenemos el día de hoy. Los retos que teníamos el Internet en aquella época. El primero era la conectividad. No estábamos conectados. Necesitábamos buscar alternativas para conectar primero a las universidades y después a los individuos de manera personal. Para tener acceso a Internet necesitabas trasladarte a la universidad y ahí te conectabas a través de alguna de las pocas máquinas que teníamos conectadas en las distintas universidades. Teníamos otro reto muy grande en aquel entonces, que era la estandarización. Interoperar máquinas de distintos fabricantes era prácticamente imposible. Cada fabricante tenía además todo un grupo de protocolos de comunicación que solamente hablaban entre ellos y hacía imposible la comunicación entre marcas. La utilización del Internet. Se requería ser un técnico y tener un muy buen conocimiento técnico para usar Internet. El acceso a los protocolos los hacíamos desde terminales, hablando directamente con el protocolo para conseguir ahí un poco de información. Y otro de los retos fundamentales que teníamos era la difusión. El Internet era algo poco conocido. Era ahí una idea de algunos metidos en el tema académico, pero difícilmente se escuchaba hacia afuera. Sin duda, estos temas han estado, o están el día de hoy, más que superados, afortunadamente. Pero, bueno, déjenme comentarles. Hace unos días, platicaba con mi hija. Ella es una millennial, igual que todos ustedes. Y platicábamos cómo era el acceso a Internet. Y surgió la plática por diversas razones. Y decíamos, me preguntaba ella cómo es, cómo accesábamos los temas gráficos. Yo le explicaba que no teníamos un ambiente gráfico. Dice, bueno, pero si no tenías un ambiente gráfico, ¿cómo usaban el mouse para darle click a las imágenes y a los videos? Si no, bueno, es que tampoco teníamos video y tampoco teníamos el mouse. Pero sin el mouse, ¿cómo usaban el navegador? Y bueno, es que tampoco teníamos navegador. Pero si no tenían navegador, ¿cómo es que buscaban? ¿Cómo es que hacían un search? Dice, bueno, es que tampoco había un lugar donde hacías un search. Si no había un search, entonces, ¿cómo te conectabas? Me conectaba en una máquina y tecleaba en un ambiente totalmente de texto. Y si tenías un buen conocimiento, sabías en qué sitios buscar. Y lo que obtenías era información estrictamente de texto. A mí me llamaba la atención cómo en la medida que platicaba esto con mi hija, abría los ojos de una manera impresionada o entusiasmada. Y al final de toda esta charla me dice, ¿y con estas cosas que me platicas, todavía creen ustedes que tenían internet en aquella época? Pues sí, realmente ese era el internet que teníamos. Ese es el internet que afortunadamente evolucionó a lo que tenemos el día de hoy. Y bueno, vamos a revisar un poquito cómo se movió este internet desde aquel ambiente inicial basado totalmente en texto a lo que tenemos hoy. Las primeras interacciones, me voy a brincar varios años, me voy a ubicar por ahí del 2005 cuando nace precisamente el día del internet. ¿Qué teníamos en el mundo? Teníamos un internet muy basado en usuarios que accesábamos información y unas cuantas empresas que lo proveían. Empresas tipo Microsoft, tipo Yahoo, empezaba por ahí Disney a poner algún contenido. Eran las fuentes de información. Los demás éramos consumidores de esta información. Este internet evolucionó rápidamente y se volvió por ahí alrededor del 2010 en una red colaborativa, una red totalmente colaborativa en donde ahora los usuarios empezamos a tener un rol mucho más activo y dejamos de ser solamente consumidores de contenido. El mejor ejemplo de esto es las redes sociales. En las redes sociales somos los usuarios quienes generamos la información y quienes le da valor a esto. Los que trabajábamos en la parte técnica teníamos que seguir muy de cerca todos estos movimientos porque la manera en que diseñamos las redes cambió por completo. De tener una red en donde las vías de comunicación se centralizaban hacia algunos sitios en particular, tuvimos que diversificarlas porque ahora la información provenía no de estos sitios sino de las empresas que tienen un mayor número de usuarios. Aparecen los protocolos de comunicación, los protocolos tipo peer-to-peer en donde tú tenías la posibilidad de compartir tu película, tu canción, cualquier contenido que tuvieras en tus máquinas. Esto reforzó aún más el tráfico que existía de usuario a usuario. Aparece un poco después el concepto del streaming mucho más afinado y una serie de empresas o de sitios en donde se alojaba información, el video se vuelve rápidamente el catalizador de uso de internet y nos vuelve a cambiar por completo la geometría de internet. Ahora, que es la que tenemos hasta el día de hoy, tenemos un internet centralizado nuevamente, tenemos un internet en donde el tráfico, la mayor parte del tráfico fluye de algunos centros, fluye de algunas entidades y sin duda es el video el rey del internet. Algunos números, para que los tengan de referencia, alrededor del 70% del tráfico que hoy cruzamos en el internet en México está asociado con servicios de multimedia. Y multimedia es básicamente video. Bueno, ¿qué vemos hacia adelante? Seguramente el video sigue siendo un tema fundamental. La interacción a través del video se vuelve un tema importante también. Temas de nube. La nube entendida como servicios fuera de nuestra empresa, fuera de nuestra casa, fuera de nuestra escuela, en donde tenemos la posibilidad no solo de depositar información, sino de consumirla y de utilizar servicios. Eso es otro de los aspectos fundamentales. Y creo que el internet de las cosas, internet de las cosas se vuelve otro de los elementos claves para el internet del futuro. Bueno, en este pequeño viaje de 13 años, del 2005 al 2018, ¿cómo se movió el tráfico? Esto creo que les puede dar una buena idea de qué es lo que sucedió. El tráfico que hemos cruzado en México se movió 350 veces en ese periodo. No sé si alcanzamos a ver el apuntador. Se ven claramente donde aparecen aspectos tecnológicos que cambiaron por completo la geometría. Este cambio de tendencia de tráfico que vemos en la gráfica se debió justo a la centralización de video. Pero hubo otros cambios también importantes. Las vacaciones, por ejemplo, o los fines de semana eran los días de menor tráfico en el internet. Por alguna razón, los miércoles era el día que teníamos más tráfico. Sábado bajaba, domingo no teníamos nada y las vacaciones se caía el tráfico. Desde hace unos años para acá tenemos justo el perfil opuesto. Son las vacaciones y los fines de semana los días de mayor tráfico. Domingo, sábado en la noche es el día que tenemos mayor tráfico en el internet nacional. Bueno, 70% de esto es el tráfico de video, les comentaba. ¿Qué sucede con el otro 30? El otro 30% del tráfico es el tráfico dinámico. Es el tráfico que tiene la mayor diversidad y la mayor agilidad dentro de internet. Llevamos platicando unos cuantos minutos, llevamos platicando 5 minutos, 6 minutos quizás. En este tiempo que hemos platicado, el internet ha movido alrededor de 1.500 millones de correos, más de 200 millones de mensajes se han intercambiado a través de WhatsApp, una cantidad enorme de tweets, una serie de cosas. Pero uno de los aspectos que me llevan mucho la atención es cómo el internet dejó de ser, por supuesto, académico, dejó de ser un ambiente de desarrollo y se volvió una red totalmente productiva. Durante el tiempo en que hemos platicado el día de hoy, empresas como Amazon, por ejemplo, ha puesto órdenes de compra por alrededor de 2 millones de dólares. Esto nos da una idea clara del impacto que el internet tiene el día de hoy, el impacto que tiene en nuestras vidas. Bueno, vamos a revisar algunas tendencias tecnológicas, algunas tendencias sociales que creo marcan por completo la forma en que el internet estará desarrollándose en los próximos años. El primero de ellos es la economía compartida. A diferencia de lo que sucedía con otras generaciones en donde poseer un bien, poseer una casa, poseer quizás si tenías la posibilidad una casa de vacaciones, una casa de campo, era algo fundamental. Sentirse con la comodidad de poseer un vehículo para poderse mover resulta un concepto no necesariamente válido el día de hoy. La economía compartida es uno de los primeros cambios que el internet impulsó en nuestra era, en los días que estamos viviendo. En muchos de los casos, ser propietario de un bien no es siempre, desde el punto de vista de la eficiencia, no es siempre la mejor opción. En muchas ocasiones es mejor poseerlo durante un momento que comprarlo o que tenerlo en propiedad. Ejemplos de estos hay varios. Creo que los más significativos, ustedes estarán familiarizados con ellos. Uber, la empresa de transporte de personas más grandes del mundo, no es dueña de un solo vehículo. Airbnb, la empresa más grande de hospedaje, el día de hoy a nivel global, no es dueña de un solo inmueble, de una sola infraestructura. Y los usuarios de ambas empresas preferimos utilizarlo por un tiempo pequeño que pensar en adquirir o el vehículo o la infraestructura. Ustedes, más que nadie, estarán de acuerdo conmigo de que hacer una fiesta en la playa no requiere ni poseer el vehículo, ni poseer la grabadora, ni poseer la tabla de surf. Quizás ahí con algunos 50 dólares podamos rentar el vehículo, rentar hasta algún traje especial si nos queremos meter a bucear, algún rack para subir nuestra música, nuestra grabadora en la camioneta, una tabla de surf. Con 50 dólares tenemos hechas una fiesta. Ustedes, más que nadie, saben cómo se maneja este tema de la economía compartida, pero sin duda es uno de los aspectos fundamentales del Internet del futuro. Les plicaba al principio el concepto de Internet de las cosas. Internet de las cosas es una de las tendencias que estaremos viviendo en los próximos meses. Es importante reflexionar que el Internet que tenemos el día de hoy para fines prácticos ya es un Internet de máquinas, ya es un Internet de cosas conectadas. A partir del 2008, si nosotros descontamos las tabletas o las computadoras o los teléfonos, es decir, cualquier dispositivo que necesita o que utilizamos los humanos para interactuar en la red, si hacemos a un lado esos dispositivos, a partir del 2008 existen más máquinas, más dispositivos, más sensores conectados a la red que personas. Eso quiere decir el Internet se volvió un Internet de las cosas realmente desde el 2008. ¿A qué le llamamos entonces Internet de las cosas? Bueno, las cosas, los sensores, los discos duros, las cámaras, todo esto ha estado conectado en Internet desde hace mucho tiempo, pero normalmente eran dispositivos que conectábamos para tener una interacción humana, eran una extensión de nosotros, nosotros éramos quienes los utilizamos. El concepto de Internet de las cosas se basa fundamentalmente en el hecho de que todos estos sensores, de que todas estas cosas, primero, deben de estar conectadas cualquier cosa conectada a la red, en cualquier momento, desde cualquier sitio, desde cualquier forma, desde cualquier método, de cualquier forma, pero además estas cosas no sólo están conectadas y obteniendo información, sino tienen la capacidad de interactuar entre ellas, tomar decisiones y actuar en consecuencia, sin necesidad de la intervención humana. Se estima que el día de hoy existen a nivel global alrededor de 20 mil millones de dispositivos, 20 billones si usamos la lógica americana y para 2020 se estiman que esta cantidad de dispositivos conectados crezcan al orden de los 50 mil millones de dispositivos. La mayoría de ellos, sensores, objetos inteligentes, sistemas de dispositivos, cosas portables, los llamados wearables, relojes, sensores cardíacos, sensores de salud. Prácticamente todas las industrias que tenemos el día de hoy están volteando a ver los conceptos del Internet de las cosas. Un ejemplo claro sería nuestro hogar. Quizás algunos de nosotros tenemos sensores, tenemos cámaras, tenemos diferentes cosas conectadas en casa. La diferencia o las principales retos que teníamos para que esto se volviera realidad creo que han sido resueltas el día de hoy. creo que las fundamentales eran tres. La estandarización de los protocolos. Existía una diversidad enorme de protocolos incompatibles entre ellos, lo cual hacía difícil la interoperabilidad entre las diferentes cosas. La industria se empezó a decantar de manera natural y el día de hoy en casa o en la industria o en la oficina existen prácticamente tres protocolos para conectarlo. Wi-Fi, el protocolo que todos nosotros usamos para conectarnos a internet aunque para las cosas pequeñas resulta un poco costoso desde el punto de vista tecnológico y desde el punto de vista de energía. Por eso se desarrollaron dos protocolos más uno que se llama SIGVI y otro que se llama Z-Wave que hacen la conectividad de una forma muy ligera. El segundo reto que teníamos era la energía. No siempre es factible conectar un sensor a la energía eléctrica. Entonces necesitábamos que operaran con baterías. Las baterías no tenían la duración que requerían este tipo de aplicaciones. Se han desarrollado una serie de baterías modernas que permiten una duración incluso de varios años. La combinación entre estas baterías y estos protocolos nos dan ahora la posibilidad de tener sensores cuyo tiempo de vida con la misma batería anda en el orden entre 5 y 10 años. ¿Qué hacen los protocolos orientados al Internet de las cosas? Bueno, a diferencia de lo que tenemos hoy en Internet estos protocolos lo que hacen es obtener datos y en función de la manera en que están configuradas pudieran enviar sensores enviar información todo el tiempo un sensor de presencia necesitamos que esté activo permanentemente pero tenemos otro tipo de sensores en donde no requerimos que estén despiertos todo el tiempo así que algunos sensores toman la información nos la envían y se duermen y tiempo después ellos solos despiertan vuelven a tomar información y nos la envían y se vuelven a dormir hay otro tipo de configuraciones en donde el sensor está dormido y soy yo quien entra o mi sistema quien entra lo despierta le pide que nos dé información y se vuelve a dormir esta forma de trabajar es la que permitió extender el tiempo de duración de las baterías a tiempos a años 5 o 10 años de duración y el tercer reto era la conectividad inicialmente pensábamos que la mayoría de los objetos iban a requerir conexión a internet a través del método tradicional de direcciones IP esos protocolos que platicamos permitió cambiarlos y el día de hoy la enorme mayoría de sensores que se conectan utilizando esos protocolos que les mencionaba SICVIC y SETAWAY utilizan un direccionamiento distinto de tal manera que no consumen direcciones de internet y el único que consume direcciones de internet es el gateway y el controlador que tenemos en casa a través del cual se manejan todos esos sensores aún así la industria empezó a trabajar para desarrollar formas diferentes de conexión una de ellas se llama IPv6 la vamos a platicar un poco más adelante que no sólo resuelve el problema de internet de las cosas sino nos da la posibilidad de conectar un mayor número de máquinas a la red máquinas tradicionales y permitir una interacción mucho más eficiente platicaba que uno de los casos de uso más utilizados en el tema internet de las cosas es el hogar déjenme ponerles un ejemplo el caso de Rumi Rumi es una solución que tenemos nosotros aquí en Telmex Rumi tiene un controlador una serie de sensores que están ahí conectados bueno cuál es la diferencia entre tener esto y tener unas videocámaras de vigilancia que puedo comprar en algún supermercado la diferencia les comentaba es la posibilidad que estos sensores tomen la información interactúen y tomen decisiones entre sí imagínense que nos levantamos a las 6 de la mañana y quien nos despierta no es el VIP del teléfono celular sino las luces de nuestra recámara se empiezan a encender de una manera paulatina simulando el amanecer dicen por ahí algunos médicos que es la mejor manera de despertar que no despertamos confundidos que despertamos de una manera natural bueno las luces nos despiertan nos levantamos abrimos la ventana la ventana quizás es el indicador que vamos a empezar a entrar en actividad nuestra cafetera se da cuenta que ya nos levantamos se puede encender el tostador de pan se da cuenta se puede encender bajamos desayunamos tomamos un poco de leche del refrigerador tomamos nuestro café nuestro pan salimos a trabajar nuestros dispositivos se dan cuenta que ya no existe leche en el refrigerador y sin intervención nuestra deberían ser capaces de llamar al supermercado hacer nuestro súper y pedir que nos lo surtan nosotros vamos al trabajo estamos trabajando un día normal nuestro sistema de internet de las cosas en casa se da cuenta que ya no estamos nosotros en casa sin tener necesidad de reconfigurarlo y en modo automático entra en una opción de monitoreo imagínense si entra en una opción de monitoreo quiere decir las cámaras ahora deben de estar alertas porque cualquier cosa que detecten debería de tomarse como una alerta y avisarnos bueno casi cualquiera porque probablemente anda nuestra mascota tenemos un perro y el perro anda caminando por allá dentro de la casa la cámara debería tener la inteligencia de saber que que lo que está detectando de movimiento es una persona o es en este caso una mascota y si es nuestra mascota no tiene por qué avisarnos pero si detecta que hay una persona caminando dentro de las casas seguramente nos tiene que avisar quizás ponerse en modo de alerta quizás si lo tenemos programado que le llame a la policía una serie de cosas bueno termina nuestro día de trabajo regresamos a casa el sistema debe darse cuenta que salí de trabajar y que tardo 40 minutos en llegar a mi casa hace mucho calor no me gustan mucho las temperaturas altas entonces mi casa sabe que vengo en camino abrí alguna aplicación que dice que voy a casa ella se da cuenta y prende el aire acondicionado para que cuando yo llegue a casa esté el clima como a mí me gusta se da cuenta que acabo de llegar o que estoy a punto de llegar a casa quizás el sistema enciende la luz de la entrada para estar a gusto tan pronto llego a la casa el sistema me puede encender la música la música exactamente que me gusta quizás encienda algo en la cocina para poder tener un bocadillo durante ese tiempo probablemente tuve necesidad que se activara algún sensor de presencia quizás se quedó abierta alguna llave y se humedeció la alfombra entonces el sistema me debe de avisar que sucede esto debería ser un día un día común con la interacción del internet de las cosas si se fijan la mayoría de los sensores o de los sistemas los tenemos que es distinto que yo no tuve que sentarme a pedirle a cada sensor que hiciera alguna actividad lo programé en una única ocasión y el sistema opera como un sistema independiente opera como un sistema autónomo actuando en función de las necesidades o de las instrucciones que yo les di el otro tema importante en el concepto del internet de las cosas es la posibilidad de que esto sea abierto la posibilidad de interactuar con una serie de ecosistemas les platicaba al principio que una de las limitantes que tenía el internet de las cosas era la estandarización de los protocolos si bien el día de hoy algunas cosas están estandarizadas y por otro lado se han creado ecosistemas en la industria asociados al internet de las cosas Amazon tiene un ecosistema interesante Google tiene otro ecosistema interesante ya no hay necesidad que los sistemas hablen el mismo protocolo y se conecten entre sí para tener esas bondades existen un par de alternativas cuando tengan oportunidad échense ahí un clavado hay una una iniciativa que se llama IFTTT como aparece ahí en la en la presentación if this then that es una lógica que de programación bien sencilla que permite seguir con una serie de hechos si aparece esta cosa hace esta otra solo que el esta cosa y esta otra tiene unas interfaces abiertas y hay una enorme cantidad de aplicaciones Twitter está ahí WordPad está ahí hay una serie de redes o de servicios que existen en el internet que tienen interfaces hacia ellos que me permite esto bueno a lo mejor ahora quiero prender la luz de mi casa con un a través de un Twitter no necesito que mi sistema hable con Twitter sencillamente a través de estos getways puedo llegar a todas ellas quizás la solución de Amazon Alexa tiene otra posibilidad a ella le puedo hablar y como Alexa tiene un pie en mi sistema y tiene un pie en el sistema de Amazon todo lo que está conectado a través de Amazon lo puedo utilizar yo también entonces estos son de los temas interesantes en donde el ecosistema empieza a engranarse empieza a crecer a nivel global un tema fundamental también en los conceptos de internet es que sean sistemas abiertos estos conceptos de sistemas abiertos no necesariamente son de software hay también aspectos interesantes de hardware hace unos días por ejemplo tuve ahí la oportunidad de ver a un estudiante de universidad un estudiante de ingeniería y hizo un desarrollo que a mí me pareció bastante interesante un sistema de alimentación de mascotas más allá del tema de automatización era la lógica que estaba atrás este sistemita medía a través de un sistema de hardware abierto cuánta agua tenía el depósito del perrito y si tenía más abajo de una cierta cantidad de agua activaba por ahí un servomecanismo para que llegara y le sirviera agua al perrito el tema de la comida en función de la hora del día se activaba y le podía dar de comer una serie de cosas estos creo que son ejemplos claros de lo que pueden ustedes empezar a desarrollar tomando los módulos que existen en internet pero bueno vamos a seguir con el tema de la evolución del internet internet de las cosas sin duda uno de los cambios fundamentales es la cantidad de dispositivos que se van a conectar en casa algunos números que tenemos nosotros en las redes mexicanas en las redes que nosotros trabajamos 2012 veíamos alrededor de 7 dispositivos conectados en cada servicio el año pasado detectamos alrededor de 24 aproximadamente nosotros calculamos que para el año 2022 vamos a tener en promedio 50 dispositivos conectados por cada uno de los servicios aquí tenemos de todos tipos de dispositivos les comentaba algunos de los que están conectados siempre algunos de los que se conectan y se duermen algunos de los que conectamos eventualmente o de los que traemos nosotros como dispositivos personales el reto que tenemos es que primero los dispositivos que permiten la conectividad los routers los equipos de wifi deben de estar preparados justo para recibir esta cantidad de sensores o de devices dentro de la casa el segundo aspecto la conectividad aquí quizás me voy a meter a un concepto un poquito técnico todas las máquinas o todos los dispositivos conectados a internet necesitan identificarse de una manera única la manera en que lo hacen es a través de un identificador que se llama dirección IP esas direcciones IP son una serie de números formados por 4 tetos 32 bits y cuando esto se desarrolló hace ya muchos años se pensó que 32 bits eran suficientes para la conexión este sistema permite conectar alrededor de 4 mil millones de dispositivos el día de hoy está más que superado platicábamos que hay alrededor de 20 mil millones de dispositivos se desarrollaron técnicas para conectar múltiples dispositivos a través de una sola dirección eso se hace normalmente en los accesos a internet de casa por ejemplo el modem que tenemos de infinitum hace precisamente esa traducción pero bueno esto sigue creciendo y cada vez más estos dispositivos necesitan no solo acceder al internet sino ser visibles desde internet esto nos exige una manera diferente de conectarlo esto llevó a la industria a desarrollar un protocolo nuevo completamente es el protocolo que les menciono que se llama IPv6 sigue con algunas lógicas tomó parte de la lógica del protocolo anterior pero se decidió en lugar de hacerlo compatible hacia atrás con el anterior se decidió rediseñarlo por completo para tener una serie de bondades que no permitía el protocolo anterior el que usamos el día de hoy el reto que tenemos como industria es que el internet completo el internet global lo tenemos que mover al nuevo protocolo ese ya es un reto per se el mayor reto detrás de esto todavía es que lo hagamos sin que nuestros usuarios finales se vean afectados como lo vamos a hacer se empezó a desplegar este nuevo protocolo sin necesidad de apagar el anterior todos los dispositivos van a tener en algún momento dos direcciones una a través del protocolo IPv4 y uno más a través del protocolo nuevo los dispositivos regularmente tratan de comunicarse a través del protocolo nuevo si el dispositivo con el que nos queremos comunicar a través del internet global también tiene este nuevo protocolo por ahí platicamos si no hacen el cambio y utilizan el protocolo anterior cada vez hay más dispositivos que soportan estos dos protocolos nosotros en la red como operadores como service provider de internet necesitamos hacer una serie de cambios empezamos por ahí del 2000 empezamos mucho antes pero en el 2011 liberamos nosotros ya este protocolo para todos los servicios empresariales y el año pasado hemos estado introduciendo este nuevo protocolo en nuestro servicio de infinito menos servicio residencial entonces poco a poco la migración la hemos estado realizando no es una migración sencilla no es una migración que dependa de un solo proveedor estos dos protocolos se van a quedar operando hasta que la totalidad del internet global hable el nuevo protocolo hasta entonces estaremos apagando el anterior eso pueden ser décadas pero bueno habrá que empezar y dentro de Telmex empezamos hace años creo que vamos bien si tienen alguna curiosidad ustedes de repente se pueden meter al stack del protocolo IP de su computadora y pueden encontrar ahí si ya estamos hablando B6 con ustedes esto resuelve el problema de conectividad platicábamos pero trae un nuevo riesgo ahora dado que tenemos una enorme cantidad de direcciones con el nuevo protocolo le podríamos dar una dirección pública una dirección visible a internet a cada uno de los dispositivos que tenemos no tenemos ninguna limitante en ese sentido esto abre ahora les comentaba un enorme reto en la seguridad porque todos los devices que estaban escondidos digamos detrás de nuestro módem ahora se vuelven visibles ahora están alcanzables en internet ya hemos tenido algunos algunas problemáticas en el internet global producto de estos aspectos en el octubre del 2016 si no mal recuerdo hay un tema con una de las empresas que ofrecen un servicio de nombres que se vio comprometida porque una serie de equipos de sensores de devices de internet de las cosas se conectaron a la red se conectaron con una seguridad muy baja y a través de estos dispositivos lograron enviar tal cantidad de tráfico a esta empresa que ofrece servicios de internet que esta empresa se vio imposibilitada a ofrecer servicios y todas las demás empresas que utilizaban a esta primera se vieron afectadas el tema de la seguridad es un tema que se vuelve fundamental ahora en casa nos sentimos seguros con el tema de B4 creo que el tema de la seguridad es uno de los aspectos que tenemos que poner en la lupa y ser cada vez más cuidadosos con la manera en que construimos nuestras redes ¿qué otro aspecto vemos en la evolución del internet? sin duda el entretenimiento les comentaba hace un rato que 70% del tráfico que cruzamos en el internet está asociado con temas de multimedia con temas de video el video es sin duda el ejemplo más claro de cómo una transformación digital una transformación tecnológica termina con un impacto social muy fuerte probablemente a muchos de ustedes no les tocó pero la televisión era algo en donde nos sentábamos alrededor del televisor la familia completa a verlo y veíamos lo que se estuviera transmitiendo en ese momento a través de los años la televisión se convirtió hoy sin duda en un servicio por demanda cada uno de nosotros decidimos qué queremos ver y en qué momento lo queremos ver y más aún más allá la televisión se convirtió en un servicio personal ahora la televisión la veo en mi dispositivo personal quizás mi laptop quizás mi teléfono quizás una tablet o una televisión inteligente pero la televisión se volvió algo totalmente personal que lo veo a través de un dispositivo propio qué hay alrededor de esto bueno el entretenimiento seguramente sigue siendo uno de los servicios va a seguir siendo uno de los servicios fundamentales muchos de estos servicios son gratuitos algunos otros no pero si volteamos a ver a los servicios gratuitos creo que hay otra reflexión importante las empresas necesitan una ingresos para poder operar y para seguir sosteniendo estos servicios a través de la red la publicidad digital se vuelve un aspecto fundamental para estas empresas se han desarrollado algoritmos cada vez más eficientes que hacen seguimiento de nuestras preferencias hacen seguimiento de los sitios que visitamos de los programas que vemos del tipo de música que escuchamos para que la publicidad digital sea cada vez más dirigida y la veamos de una forma menos intrusiva para nosotros en la medida que la publicidad digital nos sea de interés somos mucho más tolerantes a aceptar esto hay por ahí un autor que que reflexionaba sobre los servicios gratuitos y decía cuando todo lo que está alrededor es gratuito reflexiona porque seguramente el producto que están vendiendo eres tú efectivamente en muchos de los casos es la información que nosotros generamos lo que se vuelve atractivo para estas empresas sobre todo para las empresas de publicidad digital publicidad digital y privacidad necesariamente van de las manos porque debemos de entender que un internet abierto no necesariamente significa que la información que esté en el internet tenga que ser pública a la red la información que está almacenada en la red de manera general cada vez tiende a ser más segura cada vez se utilizan más métodos de inscripción y de almacenamiento seguro pero que información publicamos en internet eso depende de nosotros es curioso si hacemos alguna reflexión como la gran mayoría de los usuarios de internet tiene dos personalidades una personalidad en el mundo físico en donde difícilmente nos gusta compartir aspectos personales en donde vivo a donde voy de vacaciones cuáles son mis preferencias de música cuáles son mis preferencias de deportes quizás en donde trabajo hay una serie de cosas que nos cuesta trabajo compartir pero si nos volteamos y nos sentamos en nuestra casa y abrimos una red social abrimos facebook o abrimos linkedin o abrimos una de ellas tenemos una personalidad completamente separada nos encanta compartir todo lo que hay ahí absolutamente todo lo que tenemos en nuestra red social la abrimos se lo compartimos a todo el mundo por supuesto que es el objetivo de las redes sociales tener una mayor interacción una mayor comunicación pero es importante también que tengamos cuidado de que la información que publicamos en internet en muchos de los casos deja de ser nuestra termina siendo información pública entonces que tanto debemos de publicar que tanto la privacidad es parte intrínseca del internet depende de nosotros en gran medida déjenme tocar otro aspecto clave sobre todo para ustedes todos los chavos que creo el internet les brinde el día de hoy una oportunidad gigantesca el corazón del internet la manera en que nació el internet fue sin duda basado en el concepto de sistemas abiertos sistemas abiertos que permitieran abrirse que permitieran tener códigos públicos que permitiera a todo mundo interactuar dentro de internet cuando leía yo ya hace muchos años los primeros documentos que hacen referencia a los aspectos técnicos de internet esos documentos se llaman RFCs tienen un número y que los identifica los pueden encontrar en internet son abiertos ahí me sorprendió leer el disclaimer de estos documentos si recuerdan la mayoría de los libros o la mayoría de estos de lo que estamos acostumbrados estos documentos dicen el documento no puede ser reproducido por ningún medio y pertenece a alguien y necesitas permiso viene cosas si ustedes leen los documentos del internet los RFC los que definen técnicamente cómo opera dice este documento es abierto se puede reproducir cuantas veces quieras por cualquiera de los métodos lo puede utilizar libremente es un concepto diferente completamente gracias a esto ha habido una serie de desarrollos a esta iniciativa a esta forma de pensar muy dirigida al tema de software abierto ojo software abierto no necesariamente quiere decir software gratuito aquí es importante entender la diferencia software abierto quiere decir aquel software cuyo código está disponible públicamente la mayoría es abierto hay otro que no necesariamente es abierto porque es importante este concepto creo que para todos ustedes como jóvenes les abre una oportunidad mucho muy importante desde el punto de vista profesional muchas de las empresas estamos volteando a ver software abierto por temas de costo pero el hecho que sea software abierto no necesariamente significa que no requerimos darle soporte y en muchas ocasiones las empresas necesitamos acudir a un tercero para que nos dé soporte sobre estos software aquí es donde creo que hay una oportunidad importantísima para todos ustedes hay una serie de empresas que se han desarrollado varias de ellas mexicanas en donde se dedican precisamente a darle soporte técnico al software abierto y muchas otras empresas creemos que estamos encontrando lo mejor de los dos mundos aquí vamos al mundo de software abierto con unos costos mucho menores y contratamos a estas empresas jóvenes para darle soporte a estos software yo creo que sin duda aquí hay una oportunidad enorme para todos ustedes ¿qué seguiría? bueno creo que hablar de las tendencias del internet es un tema muy general sería difícil tocarlas en una plática de 40 minutos de una hora les dejo ya algunas reflexiones algunos conceptos que siguen estando en nuestra cabeza el tema de la web web 2.0 web colaborativa seguramente nos estaremos moviendo dentro de poco tiempo una web cognitiva una web que tenga capacidad de entender el entorno en el que estamos hablando para a partir de ese entorno interactuar con nosotros cada vez los usuarios están más preocupados por la calidad de la experiencia no por la calidad de servicio es decir es importante para mí la manera en que yo utilizo el servicio más allá de los aspectos técnicos temas de virtualización temas de automatización temas de redes sociales hace un momento escuchábamos con atención la plática de las criptomonedas los temas de blockchain los temas de bitcoin sin duda son tecnologías que vale la pena seguir muy de cerca creo que la industria la industria manufacturera es de las que están más avanzadas en el tema de internet de las cosas ellos le llaman industria 4.0 en donde tienen una serie de interacciones y de automatizaciones basadas ahora en conceptos de internet de las cosas y de sobre internet mucho muy interesantes bueno en resumen creo que lo uno de los aspectos fundamentales que ha permitido que internet sea lo que es el día de hoy es un tema basado en protocolos abiertos en estándares abiertos tiene un principio de gobernalidad de perdón de gobernabilidad muy interesante no existe una entidad centralizada responsable del gobierno de internet es un tema distribuido basado en la colaboración de todos los miembros todos los que estamos en internet creo que es el mejor caso de la colaboración ganar ganar todo el mundo aportamos un poco para que el internet siga creciendo a cambio de obtener algunos beneficios yo creo que esto nos lleva a entender por qué tanto la información como los servicios están distribuidos globalmente bueno creo que nuestro foco cuando iniciábamos esta aventura de internet era orientarnos a la conectividad les platicaba en un principio una conectividad que deseábamos se hiciera de una manera estándar hace falta mucho por hacer sin duda pero creo que este aspecto de conectividad de llevar el internet a un mayor número de personas cada vez se ha logrado en gran medida la prueba de esto es todos nosotros que tenemos en este momento la posibilidad de interactuar con el internet no perdamos de vista el enorme potencial que el internet trae ahora para todos especialmente para ustedes para todos los jóvenes yo los invito a que no se queden como usuarios de internet no se queden como usuarios finales tengan anímense den el paso siguiente para que puedan desarrollar cosas sobre internet todos los aspectos de software y de hardware abierto cada vez les da más posibilidades más facilidades para llevar a cabo esas ideas no se detengan recuerden que muchas de las grandes ideas o de los grandes desarrollos que hoy existen fueron desarrollados por jóvenes sobre todo por jóvenes a los que no hubo nadie que les dijera a tiempo que lo que querían hacer era imposible así que por favor no se detengan pongan en práctica sus ideas las plataformas tecnológicas están ahí les da la posibilidad casi inmediata de echar a volar una idea y ponerla en línea les aseguro que el ecosistema de internet hará el resto les agradezco mucho la atención de mi parte es todo si tienen alguna pregunta alguna un comentario con todo gusto lo atendemos muchas gracias por su atención nuevamente gracias Valerio muchas gracias por por estar conectado el día de de hoy con nosotros y por compartir este mensaje para todos los jóvenes que aún se preguntan qué más va a pasar con la tecnología y cómo pueden formar parte del futuro de la tecnología en México y en Latinoamérica ¿crees que podamos abordar tres preguntas o dos preguntas muy rápidas respecto a su experiencia? bien perfecto nos están haciendo llegar dos preguntas a través de nuestro chat en streaming uno es relacionado sobre los retos de la seguridad mencionaste un poco el tema en la era del IoT cuando todo está conectado Rodrigo Gómez dice tengo miedo de que mis datos de consumos estén expuestos opiniones encontradas Karina Avila dice Rumi debería estar en todos los hogares de mexicanos y alguien más pregunta ¿tú ya tienes Rumi en tu casa? este me imagino que la si la pregunta directa es hacia mí la respuesta es sí 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 Rumi en casa el bastante divertido es bastante divertido sobre todo los invito a que empiecen a jugar con este tema interno de las cosas creo que la parte divertida del Rumi es más allá de conectar la cámara les decía o el sensor de presencia es meterse a jugar con un poquito de esta programación para que el sistema empiece a ser autónomo para que el sistema empiece a interactuar de manera independiente pero basado en los requerimientos que nosotros le damos sí sí lo tengo y es bastante divertido les comentaba miren sobre la pregunta de la seguridad sin duda es una preocupación que todo el mundo tenemos pero creo que la principal ventaja que nos trajo el internet fue la conectividad de todas las personas en la red ahora de las cosas pero la conectividad para lo que sea para fines buenos y a veces para algunos medios maliciosos yo creo que que si bien el tener cierto incertidumbre de la seguridad de la información es algo muy válido el la recomendación siempre es no quedarnos ahí tenemos que actuar la seguridad no es algo que va a llegar sola tenemos que estar conscientes nosotros la seguridad tenemos que proteger nuestra máquina tenemos que proteger nuestros dispositivos móviles tenemos que proteger nuestra red interna la red que tenemos en casa creo que con esta serie de medidas del uso de herramientas que existen en el internet tenemos la posibilidad de reducir los riesgos de seguridad al mínimo al menos a tal grado que nos dé la posibilidad de seguir disfrutando de esta maravilla que es el internet gracias Valerio tenemos otra pregunta sobre los esfuerzos en México específicamente de Telmex para proporcionar servicios de internet en sitios públicos o hotspots lo llaman hay algo que nos pudieras mencionar al abordar este tema de conectividad en sitios públicos y cómo se está moviendo la conectividad en México en estos puntos si por supuesto adicional a los servicios que ofrecemos hoy a casas al mercado residencial y empresarial la empresa siempre ha estado preocupada por ir un paso más allá por apoyar los temas de conectividad tenemos algunos proyectos que llevan conectividad a zonas rurales por ejemplo pero abordando el aspecto particular de los sitios públicos tenemos convenios con diferentes instituciones o gobiernos de los diferentes niveles para poner estos sitios públicos hoy tenemos en operación alrededor de 5500 sitios aproximadamente son sitios abiertos en algunos casos por la manera en que se logró las negociaciones se requiere ser usuario de infinitum para bueno más bien dicho cuando eres usuario de infinitum siempre tienes acceso a estos sitios en algunos otros si no eres usuario de infinitum tienes acceso gratuito durante un periodo de tiempo pero en todos los casos tenemos la apertura para ofrecer los accesos a la red nos da mucho gusto que en muchos de los sitios ha habido una colaboración interesante con otras entidades hay sitios públicos completamente en unos parques por ejemplo en donde los gobiernos locales prestan las laptops o prestan las tablets para que los usuarios se conecten la cantidad de tráfico que vemos de estos sitios es impresionante algo que nos da mucho gusto pero como te decía al principio el ir a los sitios públicos el brindarle conectividad a mucho más personas es un aspecto que siempre ha estado dentro de las prioridades de la empresa entonces hay más de 5500 sitios que ya están en operación ojalá tengan la oportunidad de utilizarlos muchas gracias gracias Valerio y vamos a cerrar la transmisión antes te quiero agradecer de manera personal particular a nombre de Telmex y de las iniciativas de educación de Telmex que nos hayas acompañado esta tarde en la transmisión y ha sido un honor tenerte en línea y espero que todas las personas que quieran aprovechar a preguntar algo al pionero uno de los pioneros en la creación de servicios de IP en México lo pueden hacer si alguien alguien preguntaba si se van a retransmitir lo pueden ver todo el tiempo disponible en nuestro canal de streaming a través de Telmex y lo pueden disponer aunque no estemos ya en vivo muchas gracias de nuevo Valerio y despedimos la transmisión buena tarde muchas gracias a ustedes buena tarde gracias buenas tardes bien con este módulo con este bloque terminamos nuestra transmisión de celebración del día del internet muchas gracias a todos por conectarse recibimos muchos mensajes de toda la república algunos de latinoamérica muchas gracias por conectarse compartan esta transmisión estaremos generando más contenido más transmisiones para abordar temas en general de tecnología y de información y compartir conocimiento gracias también a todos los chicos que andan por acá y que hacen posible esta transmisión y gracias a Telmex Infinitum y la fundación por hacer esto posible despedimos la transmisión y nos vemos feliz día del internet chau 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 Gracias por ver el video.